el sendero de los brujos, entra a nuestra página oficial, el sendero de los brujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a tener en secreto nuestros datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos, con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube. Sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram, o por Messenger, y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de el sendero de los brujos en Facebook. ¿Qué tal a todos los? Saludos con gusto de siempre desde el sendero de los brujos. Y vamos a empezar con los pronósticos anuales para el mes de abril de Libra. Y recuerda que si quieres una consulta en Tarot, en Santero, en Palo Mayombe, tenemos el 5614-09-69-72, 5617-60-90-82, 5630-11-56-08. También te pedimos que, a ver si puedes irte ahí al canal YouTube, Palo Mayombe así solito o Palo Mayombe Oficial, que trae ahí un cráneo con una venda, una vela en la cabeza y unas flores rojas, que es nuestro canal de Palo Mayombe. Y te agradeciamos mucho que le dieras like, que te suscribieras. Y bueno, yo sé que todas las comunidades del sendero siempre están apoyando. Y de antemano te lo agradezco porque yo sé cómo son todos ustedes y sé que van a apoyar y Libra siempre es un signo muy especial. Bueno, de alguna manera soy Géminis y pues Libra me llevo bien con ellos. O sea, ya sabrán. No sé que piensen lo mismo ellos, pero bueno, en realidad sí, sí nos llevamos bien. Bueno, entonces vamos a iniciarnos ya sin más, sin darle más vueltas a todo esto, a lo que son las predicciones para ti, Libra. Sobre todo en el mes de abril, que es un mes que es bastante, es un mes bastante bueno. No, no, la verdad es que sí. Vienen cosas que prácticamente todas las cartas salen bien. Tal vez en un inicio. Es más, vamos a ver esto, no? Te voy a decir esto. Vamos a decir la parte negativa, porque la verdad es muy poco. Nos vamos a enfocar en todos aquellos aspectos que van a ser muy positivos para ti, ¿no? Para que ya? Ahora sí que, ¿cuál quieres? ¿La buena o la mala? No, este, siempre es la mala. Bueno, entonces te voy a decir la mala, ¿no? Porque pues realmente, es que la verdad no es tanto. Nada más ahí, ¿qué podrás hacer? Pues que lo desaproveches. ¿Cómo lo desaprovecha un Libra? Pues indeciso. Es que Libra es muy indeciso y cuando toma la decisión y se enfrenta a eso que tanto le costaba hacer, se da cuenta que lo realiza de una manera tan excelente que ahí mismo se echa en cara el hecho de ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no hice este cambio? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no me cambié de casa? ¿Por qué no hice esto con mi pareja? ¿Por qué no modifique aquello? Es que Libra, la verdad, la única es la indecisión. Por una vez que toma ya las cosas, pues se va y ya, ahí no, no, este, siempre estaba más bien con todas esas cualidades que lo hacen triunfar, sea a donde sea que vaya. ¿Qué puede ser la parte negativa de este mes? Es el ermitaño. El ermitaño es que las cosas se puedan tornar un poco, pues, lentas. Que todos aquellos proyectos que tú estás teniendo, no es que no se den, pero que vayan lento. Que tú ya tenías la idea de algo y de pronto resulta que no se va a aplazar. Bueno, ok, si tú puedes hacer que las cosas se puedan realizar más rápido, hazlo, ok. Otra de las cosas es que los proyectos, pues, los vas a dejar, tanto que tú dejes, te dejes a ti mismo como los proyectos. Y algunas cosas que por lo mismo del tiempo no te van a servir, cuando tú quieras, pues, te pueden llevar a una especie de frustración. Si tú necesitas algo, pídelo. Si tú vas a realizar algo, levanta la mano. A veces estas cartas, esta carta nos refiere un poquito de esa timidez, ese prefiero yo hacer las cosas. A veces un poquito de orgullo ahí en Libra, de querer hacer las cosas por sí solo y no levantar aquella la mano. Entonces ahí es donde se termina perdiendo. Ten mucho cuidado. Si tú eres una persona adulto mayor que está escuchando este programa de la signo Libra o tienes alguna persona del signo Libra adulto mayor, es un abuelo, un padre. Bueno, tienes que ver cómo está tomándose la alguna enfermedad. Porque o cómo lo están apoyando? Porque aquí habla como que no están dándole el interés en la familia. Qué enfermedades pueden tener? Son enfermedades. O sea, estoy enfocado más a la gente mayor. Sin embargo, aunque tú eres joven, puedes empezar a tener así como achacos, padecimientos, así como hay. Pero es que tengo 90 años, no 100 años. Pero es porque también ese es el digamos el astral que te va a tocar. Puedes llegar a tener un poquito de problemas en la vista, un poquito en el oído, no como problemas de una persona ya mayor o con tantas cosas que tú tengas en la mente. Hasta se te van a olvidar las cosas como problemas de la memoria. Libra a veces tiende a tener como problemas de gente mayor, no? Aunque eso tiene mucho de Capricornio, pero vemos a Libras a veces como que dolencias o ya tiene tal problema o que es como que siempre están en algún tema de salud. Pero bueno, no, esto, digamos, va a ser también este mes y sobre todo también cuestiones de la dentadura, todo ese tipo de cosas. Imagínate que estás así como viejito y que vas a tener que estar curándote o cuidándote de estas cosas. Si tú te aislas, este es el de los problemas que van a venir. Vas a estar mal. Tienes que empezar a brillar aquí. A ver, Libra, tú tienes el don de gente. Ya tal vez por la pandemia, ya tal vez por algunas cosas que no te dejaban brillar o estar ahí como te gusta. Pues bueno, pero ahorita ya en abril ya, ya brilla, ya toma las cosas como tú sabes hacerlo. Ya no prives a la gente. Ahora sí que de tu de tu espontaneidad no prives a la gente de todas aquellas ocurrencias que solamente tú como Libra lo puedes llegar a tener. Un porcentaje mínimo de los Libra va a tener unos problemas de soledad en cuestiones de alejamiento de la pareja o estar solteros. Estos también se pueden ir modificando. Ya saben, todos tenemos la manera de poder modificar en nuestra vida. Todos lo podemos modificar. No hay que rechazar lo espiritual. No hay que irnos meramente por lo material, lo banal. Porque muchas veces queremos arreglar las cosas desde el punto de vista siempre material y resulta que no. Que resulta que más bien las cosas están en un punto más allá. Y que nosotros, librando esa batalla en lo espiritual, vamos a poder nosotros obtener todo aquello que estamos buscando, sobre todo en el mundo, en el mundo tanto sentimental como material. Como la energía espiritual es mayor, entonces una vez nosotros cuando estemos desarrollando eso, vamos a lograr todos aquellos cambios que estamos buscando. Viene mucha creatividad, pero tienes que estar en equilibrio. Busca equilibrar aquello que piensas, aquello que quieres y aquello que tú estás realizando. Tienes también que irte abriendo poco a poco paso, porque vas a tener mucha energía, pero no vayas a empezar a perder un poquito el piso. Porque esto también puede ser que algunos impulsos inconscientes te puedan llegar. Pero bueno, si tú empiezas a hacer las cosas adecuadamente, entonces adelante. Está este mes de abril para una energía que tú puedes llevar a los puntos muy sutiles. Incluso se van a quitar ciertas depresiones, se van a quitar ciertos limitantes que tú te estás poniendo. Y vas a salir de muchísimas cosas. Esto te va a ayudar bastante. Vas a tener que confiar bien, vas a estar bien. No tienes que llegar simplemente a los excesos. Entonces la economía va a estar fluyendo, te vas a abrir tu propio camino. Vas a estar tú con esas energías que son positivas y sobre todo sociedades con mucha gente. Yo veo que hay mucha gente que va a estar contigo, ya sea porque va a ser un mes donde vas a tener muchísimos compromisos. Ya sea si tú tienes un negocio, bueno, esto está excelente esta predicción. Porque quiere decir que va a estar lleno tu negocio, ¿no? Yo espero que te hayas hecho las cosas bien para aprovechar todo esto. Porque yo creo que bueno, con este nuevo ciclo que viene, pues también habrá muchísimas cosas. Entonces aquí hay que aprovechar todo esto. Hay que superar todos aquellos obstáculos. Hay que superar sobre todo aquellos miedos que tú mismo te habías puesto. Y que tú mismo te habías limitado. La verdad es que tú mismo te habías limitado. Entonces, en estas cartas también nos indica, quitémonos las limitaciones. Quitémonos todas aquellas cosas que nos ponemos en nuestra cabeza. Va a haber repunte en el dinero, te lo repito. Van a venir buenas noticias. Van a venir estabilidades en cuestiones de la pareja. Va a estar muy bien, o sea, una buena armonía. Va a estar, bueno, en cuestiones de sentimental. Pero los libros que están haciendo las cosas bien, van a estar las cosas mejorables. Incluso aquello que tú te habías privado de hacer, pues ahora lo vas a empezar a hacer. Aquellos planes, aquellas cosas que habían estado pendientes, pero lo vas a hacer. Entonces, desde aquí hay que aprovechar esta energía porque no tenemos, o sea, la vida no la tenemos comprada, como yo digo. Y si no aprovechamos estos momentos de la vida, pues quién le dice que va a haber otros, ¿no? Entonces, aprovechalos. Va a haber movimientos, va a haber cambios. De hecho, va a ser un mes en donde prácticamente si ves tú la tirada, pues ahí tenemos muchos personajes de la corte. Parece casi, casi, ¿no? Ahí podemos decir que podríamos haber hecho una flor imperial, ¿no? O sea, supongamos si el arcano mayor fuera un comodín. Pues imagínate, tenemos al paje derecho, al caballero derecho, a la reina y al rey derecho. Y aparte los tenemos de bastos. Tú sabes todo lo que es esto, la energía que vas tú a tener. La energía de todos aquellos elementos que están aquí. ¿Cómo te va a empezar a fluir? Aquí lo único es, no gastes de más. Va a haber buen dinero, pero no gastes de más. Libra a veces es el signo más desequilibrado del zodiaco. Viene mucho dinero y entonces las cosas vamos a empezar a gastar, vamos a empezar a gastar, ¿no? Ahí tú la regarías tremendamente. Aprovecha y disfruta estos momentos. Va a haber mucha gente a tu lado. Yo veo muchísima gente, o sea, una lectura con más personajes de la corte prácticamente que cartas predictivas. Bueno, también son predictivas. Entonces, y Libra, su energía principal está en el estar, ese donde gente está reunido, el estar con los demás, el estar cooperando, estar en esas reuniones. Eso va a ser adecuado para ti, te va a ayudar muchísimo. También, bueno, nada más como puntualizar hay que tener un poco de cuidado de manejar rápido, manejar ciertas distancias, porque puedes tú tener ahí algún percance, alguna distracción. Hay energías que están influyendo y aunque a ti te venga un mes positivo, bien energías, sobre todo siempre lo que son los eclipses, lo que son todos aquellos momentos astrológicos, nos afectan. Y a ti, Libra, en este mes te pueden llegar a afectar en algún accidente, un percance que puedas tener en el trabajo. Cuida mucho, no arriesgues, no hagas cosas que te pueden después lamentar. O sea, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Hombre prevenido, mujer prevenido, valen por dos, por tres, por cuatro y por muchísimos. La verdad es que sí, ¿no? Entonces, de verdad que no, no la, no es a, o sea, estamos advirtiendo las cosas. Pues vamos, no, no vayas a tener ese tema. Bueno, y como decía, bueno, las cartas que vienen al revés, pues son precisamente, pues también nos vienen en los, en las espadas, ¿no? Que vienen al revés. Y tienes en las seis cinco de espadas al revés. Pero esto más que nada viene como una especie de reflexión, ¿no? Tampoco es que nos vayamos nosotros a, a preocupar bastante. Bueno, hay que ocuparnos. Porque si tú no controlas sobre todo lo que son los celos, si tú no controlas aquellas envidias de la posición económica de los demás, del intelecto, si tú, entonces eso te va a hacer desfavorable para ti, tú mismo te vas a empezar a limitar. Y después de eso, Libra, aunque pudiera llegar a albergar sentimientos con negativos, verdaderamente, pues, se siente mal. Porque la tendencia de Libra, cuando está en un, en un buen astral, es siempre al, al, al compartir, al dar, al buscar el equilibrio. O sea, entonces, si tú no te quitas eso, si tú estás buscando los conflictos en lugar de los arreglos, ganes o pierdas, vas a salir perdiendo, ¿ok? Tienes que quitarte las formas negativas o antiguas que tú mismo te has construido. Aprovecha la energía de este mes para renovarte, ¿ok? También tienes que tener mucho cuidado si vas a hacer una compra o vas a obtener algo, no te van a dar gato poliebre. Hay que tener mucho cuidado. Recuerda que aquí te lo estamos advirtiendo, ¿ok? Aquí es irte más, más tranquilo en algunos aspectos. Hay, si tú, hay algún tema que tienes que hacer, no te des la vuelta, enfréntalo como debe de serlo, ¿ok? Pero si tú te das cuenta que en esos momentos no vas a estar bien y va a haber algún problema en el momento y que es mejor después volver a tomar aquellos temas o la discusión, bueno, un buen comandante sabe cuándo se tiene que retirarse. Trata tú de no ponerte en peligro tú mismo, no ponerte en la boca a los demás, porque aquí muchas veces en los problemas de Libra también puede ser la parte social. Entonces tú mismo no crees cosas que no son, no te pongas tú en situaciones que te pueden llegar a perjudicar, no enfrentes o estés luchando batallas por luchar nada más. Libra le encantan los temas de los diálogos verbales, aquellos conflictos o más bien aquellos debates. Pero este mes trata de llevarlo para ese crecimiento, para aprender, para desarrollarte y nada más. Porque si no, vas a desaprovechar tremendamente todo esto que yo te estoy aquí comentando. Y si te han gustado estos videos y eres parte de esta gran comunidad de El Cenedor de los Brujos, te invito a que vayas a nuestra nueva página Palomayombe y Palomayombe Oficial, de acuerdo, voy a dejar la descripción aquí en la parte de comentarios para que los ayudes dando like, suscribiéndote y comentando. Muchas gracias.